Si he de decir lo que siento, no tengo ninguna duda, no pago 30.000 euros por llamarte, hijo de puta, que lo eres, hijo de puta. Y aunque la jota es la misma mamá, con la misma melodía, anda y rompete la crisma, hijo de puta, odio a los partidos. Tío Marx está podrido, Tío Marx está callado, Jesucristo está en mi culo y puta en mi oreja, intertiene sus testores y la dio a los fe, odio a los partidos, fuego a las banderas, odio a los partidos, fuego a las banderas. En el nombre de una idea yo no me quiero poner, pensadores sencillos no me van a dirigir, y tus bonitas banderas, odio a los partidos, fuego a las banderas, odio a los partidos, fuego a las banderas, fuego a las banderas, por aquí el tiempo es bueno, y el niño come muy bien. A la mierda, ideologías, ideologías, ideologos, también, a mesinas y ideologías, que yo no te sigo a ti, allá tu y tu ideología no tengo la vida, odio a los partidos, fuego a las banderas, odio a los partidos, fuego, 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 fuego. Y ardiendo se quedó, me cago en Dios y lo hay.